El lavado de cisternas de plástico es una de las principales acciones que debemos realizar para mantener en óptimas condiciones la calidad del agua, ya que es el elemento natural que utilizamos diariamente para la higiene personal y mantenernos con una vida saludable constantemente. Dicha tarea no es nada fácil, ya que requiere de un sumo cuidado para poder entrar porque la entrada es muy pequeña, aparte de saber tratar la cisterna de plástico por dentro porque el plástico es un material muy delicado y se requiere de material, equipo, productos especiales, así como experiencia. En Tinaclin, Tinaco Limpio de Guadalajara, nos apegamos a cada una de las normas aplicables para ofrecer un excelente servicio de lavado de cisternas y tinacos de plástico.